1, 2, 3, 4, 5, la guardia, 6, la bambilla, 7, 8, 9, 10. Último 10. Tiempo, relajamos los brazos. La lucha es muy fuerte, el cubano tiene sangre. Es bastante fácil, pero estamos haciendo movimientos, estamos entrenando para un futuro poder ser futuros campeones. Oiga lo que yo canto, canto de corazón. Lo que está, no sé sentir rumbo, y el ritmo lo pone a gozar. Genial como ya. El velo para mí significa más que un profesor, un padre. Ya que él es el que me ha encaminado como tal en este camino de las artes mixtas. Y ya que todo lo que sé, se lo debo a él. Ya, este es el edificio donde vivo ahora, y ya nos vamos. Mis vecinos, amigos de la familia, encargados del edificio. Más de la mitad de mi vida he hecho artes marciales mixtas, porque desde niño he practicado judo, boxeo, taekwondo, y tengo eso en la sangre. Ninguno ha unido las artes marciales como tal, y yo soy el primero en hacer esa unión de todas las artes marciales en solo una, para formar las artes marciales mixtas en Cuba. Y es un cuadro importante para mí, que significa parte de mi vida, y la pintura me la hizo un artista cubano. Actualmente, he cogido premio en Estados Unidos con este cuadro, y es una persona importante en la pintura cubana. Respecto a la formación de la MMA en Cuba, es muy difícil, es de muchos sacrificios, producto a que no se ha expandido muy fuerte, producto a que el viaje, es decir, la visa, el viaje, el presupuesto que lleva, para poder hacer un equipo grande, donde muchos cubanos quisieran estar en la fila de la MMA. Y estamos esperando que alguien nos ayude a avanzar, pero la parte de implementos, de gimnasios, va a estar todavía baja. Tenemos que levantar en cuanto a eso, y como tal el atleta va a estar, pero no lo que lo rodea como tal para ser un buen artista marcial. Nuestro país, el gobierno, no está en acuerdo, la Comisión de Artes Marciales no está en acuerdo con que se practique eso en Cuba, porque es muy fuerte. Tenemos que representar al mundo porque nuestro país es un país que tiene una trascendencia histórica desde los mambices de la guerra, que tenemos mucha influencia por la vida de la fuerza, de la astucia, de la forma más concreta que tienen los cubanos de representarse, que es sobrepasar límites en todos los aspectos. Estas personas existen y yo las tengo en mi gimnasio. ¡Gracias! La gente me halla loca Porque canto a mi manera Yo lo siento diferente Y me gusta oír mis alzones Aquí tengo mi gym, mi humilde gym Pero con muchos deseos de triunfar Este es un gimnasio pequeño Pero un deseo de hacer artes marciales mixtas Hasta que cuando boxeo, jiu-jitsu Y aquí con este humilde colchón Algún día saldrán atletas Que presentarán a Cuba internacionalmente Bien, muy bien Confía en el suelo también Muy bien, preparado, los mismos Inteligencia, organización, igual preparado Vox Estos alumnos vienen algunos de familias humildes No son de la alta sociedad Porque alta sociedad no piensan en las artes marciales como tal Piensan en negocios de gerencia De negocios grandes No están pensando en darse golpes Y en este caso el salto marcial es lo que nos ha formado Para ser grandes con golpes Y así vamos creciendo la vida Con golpes pero llegamos a ser grandes también El salto marcial es mixta para mí Significa el poder, la gloria Más que nada Lucho por un título Por darle todo O sea, agradecerle todo lo que he aprendido A mi maestro El profesor rebelde Bien, muy bien trabajado 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 Eso es Ahí, muy bien trabajado El campeón, dos jueces de campeón nacional en judicio De judicio Y es campeón nacional en judicio también Al igual que yo Y en un futuro Queremos representar a Cuba en este deporte Un UFC Que pensamos con el profesor Lede Vamos a avanzar mucho en este deporte Es el ejercicio Es el ejercicio Bien, es el ejercicio Vamos, mira el cuerpo Vésele, cuidado el brazo Cuidado el brazo Cuidado el brazo Mira el cuerpo Concemos con un gran peleador Que ahora está peleando a a Tremesa lo mixta Héctor Lombard Con buenos resultados Ganador de sus turones Y entrenamos juntos En el equipo nacional En judo Él era de judo Es el momento perfecto para Hector Lombard para hacer una ruta en el título de la UFC. El olympiano cubano en judo haciendo su debut de la UFC muy adecuada. No he tenido contacto porque ya, ya, él se fue. Se casó, se fue, y está haciendo su vida, entrenando, metido a él en el arte marcial en mí. No hemos tenido contacto con él. Quisiera, en un futuro, poder compartir con él y entrenar con él porque fue un gran compañero. Nos representa un gran ejemplo para nosotros. Quedamos, nos preparamos juntos y entrenamos juntos. Y sabemos que podemos llegar igual que él. Podemos llegar igual que él y con el mismo esfuerzo y con el mismo sacrificio. Podemos llegar a ser campeón. Todo depende del futuro que nos espere. que nos acompañe. Vamos, vamos, mueve, 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 mueve. Eso es, bien, bien. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. siete. Cuatro. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. 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 Lo que se va a hacer es correr y nos vamos a armar. Tengan preparados bicholes, que vamos para el agua. ¿Oigan bien? Porque no sepan nadar, tengan protectores de brazos. Este es el UFC 149. Aquí hay un cubano que perdió con Tim Bosch. El cubano Hector Lombard con Tim Bosch en el 149. Aquí el cubano perdió porque le falta bateo. Al cubano le falta bateo. El satélite le entra, le entra por el satélite. Y ahí lo pasan para una computadora y ahí queman los ricos. Hay mucha gente que mira, que compra los ricos. No sabía que la MMA existía. La averigué cuando en caso de un amigo mío yo vi el cassette ese. Y por ahí ya me gustó cuando vi una pelea esa y le pregunté a él, dónde venden los ricos de MMA. Y ya, y él me ayudó a vender en tal lugar. Y yo le fui a comprar y ya. Y de ahí el grupo ya me gustó. Y después averigué dónde practicaba MMA aquí, alternación mixta. Y ahí me apunté. Y ya. Hasta ahora la tengo antes. Me gusta como pelea a Jon Jon. Jon Jon es bueno, es súper técnico en el Mutay. Cuando yo vi a Jon Jon peleando, que él pelea estilo Mutay, yo dije, no. A este hombre yo le cargo porque la hecha buena en el Mutay. No, yo, el UFC para mí es un amor. Yo lo veo aquí en mi corazón aquí. Yo algún día estuviera al lado allá, me meto en la caliente ahí. Eso es lo que me gusta a mí. Pero aquí, aquí yo no tengo futuro más. Eso para mí es futuro allá afuera nada más. Aquí, yo estando aquí, yo sí, no. El Jalen en Estados Unidos, pero aquí ese deporte no es aprobado todavía. Nunca lo ha dado. Yo soy muy cubano, me gusta representar a mi país. No tengo nada en contra de mi país. Me gusta mucho cómo se está viviendo la sociedad, pero quisiéramos sobrepasar los límites que han sobrepasado muchos cubanos y quisiéramos hacer barreras nuevas en este país sobre las artes marciales. Las personas tienen sus sueños. Y en este país, uno de los sueños de muchos muchachos jóvenes y entrenadores y personas es llegar a la MMA. Yo espero que algún día, mi sueño sea realidad de ser un entrenador de artes marciales mixtas, ya sea en Cuba, ya sea en Estados Unidos, en Canadá, en el país que sea, y formar atletas para llegar a ver algún día el espectáculo de cerca de la MMA, que me gustaría y es el sueño de mi vida lograr. Hasta el próximo. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Si quieren estar en la MMA hay que luchar fuerte! ¡Vamos! ¡No piensen en el peligro! ¡Ah! ¡Ese es el trabajo! ¡Nueve! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!